La Fiscalía General del Estado informó el pasado viernes sobre el desmantelamiento de una célula de narcomenudeo en Campeche y en el que están involucrados delincuentes del Estado de Sinaloa, así como el aseguramiento de Nervantes, dinero en efectivo y de los dos sujetos que operaban la narcotienda en la colonia Aviación. En conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado, Juan Manuel Herrera Campos, informó que entre una serie de denuncias ciudadanas, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones ubicaron un predio en la calle Príncipe Negro de la colonia Aviación en la que se llevaba a cabo la venta de droga. Tras la confirmación de la información, se solicitó una orden de cateo obtenida por el juez segundo y se procedió a la revisión que se llevó a cabo el 30 de noviembre, al filo de las 7 de la noche y donde se hallaron en el interior del predio 14 envoltorios y una bolsa con marihuana en greña y otras bolsas que contenían clorhidrato de cocaína. En el operativo se logró el aseguramiento de dos sujetos, ambos mayores de 50 años de edad y uno de ellos originarios de la Villa Unión en Sinaloa, el otro es oriundo de Campeche. Ambos fueron detenidos y trasladados a la Procuraduría General de la República como presuntos responsables de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.